Tu sol Ay no se que tienes tu Que cuando te vi No supe ni que hacer Como si fuese un deaú Lo quiero repetir Y verte de nuevo por primera vez Tu y yo Bailando y bailando Hasta mas no poder Y te miro Y cuando te empiezas a mover Ay tu me vuelves loco 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 Me vuelves loco 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 Ay tu me vuelves loco 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 Y si me besas me quedo un poco mas loco por ti Ay tu me vuelves loco 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 Me vuelves loco 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 Ay tu me vuelves loco 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 Y si me besas me quedo un poco más loco por ti Y es que tienes ese no sé qué Que me haces sentir cosas que no sé Y qué quieres que haga si me gusta cada cosa que tú hagas ¿Por qué? Con solo tu mirada y tú sin decir nada Nos vamos dando cuenta que Tú y yo Bailando y bailando hasta más no poder Y te miro Y cuando te empiezas a mover Ay tú me vuelves loco, loco, loco Me vuelves loco, loco, loco Ay tú me vuelves loco, loco, loco Y si me besas me quedo un poco más loco por ti Me vuelves loco, loco, loco Me vuelves loco, loco, loco Ay tú me vuelves loco, loco, loco Y si me besas me quedo un poco más loco por ti 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 Tú son Le dais que le doy Y hay que lo va Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti